Sí, la verdad me voy a agradecer porque están acá, para que puedan mostrar a toda la ciudadanía de la provincia cómo se está recuperando la ciudad capital de La Rioja, que tuvo mucho tiempo muy abandonada. Y gracias a Dios, con el intendente y fundamentalmente con todos los empleados municipales, se está levantando la ciudad capital de una forma asombrosa. Quien fue intendente durante tres años se da cuenta que ha crecido y se avanzó muchísimo, no solamente el tema de iluminación, sino la recolección de residuos, la limpieza de las calles, el tema del bacheo, el tema del asfaltado, el tema de todas las actividades que realiza el municipio en forma cotidiana, que muchas veces cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho el recurso, equipamiento y esfuerzo del personal. Por lo tanto, un agradecimiento profundo a todos los empleados de la municipalidad, a todos los vecinos que cuidan el trabajo de los empleados, y esperemos, digamos, que esto lo cuiden con mucho cariño, con mucho amor, para beneficio de todos los vecinos y de la gente de la provincia. Gobernador ha dado muestras claras de que en la provincia de La Rioja se hacen obras. Mañana va a estar en Buenos Aires, y no me equivoco, ¿va a poder conseguir o cree que puede negociar los fondos para que vuelvan a llegar a la provincia de La Rioja? No, no se está discutiendo eso ahora. Se está discutiendo, son cuestiones meramente políticas, de cuál es el posicionamiento que vamos a tomar con respecto al presupuesto que quiere presentar el presidente y fundamentalmente el tema de los salarios de los jubilados y el tema de los fondos para las universidades de todo el país, cosa que nos parece absolutamente descabellado lo que se está haciendo. Es el salario más bajo de la historia en la República Argentina de los jubilados y el presupuesto más bajo en la historia para las universidades. Hablamos de salario, ¿se está analizando un aumento salarial para la administración pública? Sí, se está analizando, se está evaluando, seguramente en el corto plazo vamos a anunciar un aumento salarial para todos los trabajadores, para la administración pública sin excepción.